Un zombie Adiós, Popo Ok, vamos De aquí venimos, ¿no? Si abrimos esta madre con la manivela Entonces, giramos Para encontrarnos con nuestro pequeño amigo Y por pequeño amigo No me refiero a mi ¿Qué onda chicos? Vamos a estar ahorita jugando un rato Al Resident Evil 2 Creo que ya tenía un rato Que no jugábamos este juego O sea, hay otros juegos Que creo que tenemos todavía más rato Pero Pues vamos a avanzar un poquito En este Creo que la cámara no está jalando Déjame arreglarlo Ahí está A ver A ver Si ya me veo Ya me veo Ya me veo Ya me veo Ya veo Mi hermosa hermosura Si ya me veo Siento que Siento que como que en esta posición Como que la luz no se aprovecha bien Veamos desde este ángulo Quiero que Quiero que observen Mi Mi precioso rostro Si me veo Creo que me veo bien O sea, simplemente creo que no me ayuda a tener la luz trasera Me ayudaría más tener una luz delantera Pero Tendríamos que grabar esta casa de la chingada Este Ya vamos a adaptar el estudio De poco en poco Eh, ok Listo Vamos A ver Solo necesitamos esta Y vamos Y sigamos caminando Y demostrando al mundo Que tan Solo estaba hecho para dos Eh Tenemos esta ya De hecho, espérate Tengo para recuperarme, ¿no? Sí, pero Me voy a esperar tantito Conseguimos también un rollo Que siento que el rollo Nos va a ayudar bastante Para Poder recuperarnos Un poco de vida Bueno, para poder encontrar Más cosas Como que más tesoros Y así Vayamos por el agua Puerca Soy Cero Fan De los Ah Toma Ah Verga No lo vi Dame mi cuchillo Y vamos Vamos a hacer tiempo Que estos vengan para acá Vengan Zombies 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 Vengan Zombies 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 Y le damos La vuelta Uy Perfecto Si Vamos aquí Vamos a avanzar Vamos a ir abriendo Esta puerta Ok Me gustaría Ya poder Tener el arma Chida Ok Ok Tenemos la llave Esta llave Nos va a permitir Abrir otras Cosas Espero que Si puedo Bajar Ok Si puedo Bajar Y subir Perfecto Porque vi Una planta Ah Verga Que puto Susto Ok Vayamos Vayamos Por aquí Esta cosa Es una llave Maestra O sea La neta Me siento Muy feliz De haber Encontrado Esta manivela Y vamos a combinar Esta Tengo palas Para una magnum Pero no tengo Una magnum ¿Para cómo Regreso A donde Estaba La puerta Recuerdo Que de hecho Por aquí Regreso El salón Principal ¿No? Que vayamos Caminando Y demostrando Al mundo Que Tan solo Estaba Hecho Parados Ok Esto No es Ok Siempre Que tengamos Que Recuperemos De un lugar Guardamos ¿Por qué? Porque hay que Tener la seguridad De que estás Guardando Las partidas Más vale Prevenims Ah Esto no es Lo que estoy buscando Me dieron Un rollo De película Pro No tengo Que Esto se me sale De revelado Ok Aquí está El panel Dejemos Esta Aquí Ya Los acomodaré En su momento Pero De momento Solamente Quiero Tenerlas Ya Todas A la Mano Ok Veamos El mapa Hay algo Que Falta Abrir Me falta Abrir Esta cosa Hace Está Acá Há 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 Sala de descanso. A ver, vayamos ahí. Ok, tengo que volver a dar las vueltas de siempre. Pero ya nada más, lo ventaja es que ya nada más nos faltan dos. Y ya vimos por dónde ir. Entonces. Vayamos para allá, vayamos a la salida. Y vamos a meternos al agua puerca. Nadaremos, nadaremos por el mar, el mar, el mar. Nadaremos, nadaremos por el mar, el mar, el mar. Ok. Aquí bajamos esta madre. Subimos. Sí, ya está, vay. Al chile ya das pena, vay. O sea. Aprende a gobernarte a ti mismo. Usar la llave. Ey, bien. Uy. Ok, pero tiene que haber algo más acá, ¿no? Folleto al festival del jazz. S-Z-F. 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 Yo quería balitas. Ok. Ok. Este es el nivel de los elevadores. Necesito saber dónde está la magnum. Maldita sea. Ok, abrimos esto. Yo solamente quería festejar mi cumpleaños. Mi primer día. Uy. No es justo. Espera. Uy. Cañón largo. Eso era todo. Empiezo a pensar que para estas alturas del juego Ya debería tener una magnum Pero por alguna extraña razón todavía no tengo una magnum Ok Ah, estoy en el subterráneo ¿Pero yo debería ir a las alcantarillas? Como que estoy yendo para el lado incorrecto Pero mira, vamos a revelar el rollo Espera ¡Uy! No, Alvira, si estaba bien Si estaba bien, si estaba bien, si estaba bien, si estaba bien, si estaba bien Pero ahorita que estuvo me voy a empezar a perseguir Mr. T otra vez, ¿no? Ok Ok, vayamos al revelado de fotos Al parecer, si yo usé todo lo que tenía que usar de esta Y esta todavía no Uy Ok Pero es que todavía no tengo la llave de corazón Entonces, quiero ir al cuarto de revelado Sí Ok, entonces ese es Abajo Subo Subo Y así Entonces Entonces Faría el cuarto de revelado es acá Estoy yendo por el lado contrario Porque estoy bien, puñetas Entonces vayamos otra vez por acá Siento que estoy Estoy complicándome la vida cuando puedo pasar de una manera más fácil y no lo estoy viendo Ok, entonces Exacto, por acá Hola, buenas tardes, buen hombre Eh Eh Sí, ya no quiero pasar por acá Ok, recto Izquierda Izquierda Los buenos que están segatones estos güeyes Listo Ok Ah, mira Luego veo cómo hacer combinaciones Ok, veamos la fotografía Usar Ok Escondite Oh, ok Entonces, es en un lugar donde hay una radio Parece que hay un micrófono Y el otro es un teléfono Un escritorio Ok Ok Me gustaría venir para acá Vamos a la sala de registros Sí, está medio larguito el camino Pero sí podemos llegar Despachito 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 Nadie nos está correteando Nadie nos está correteando Uy Locker room cap O sea, de que te dan las pistas bien de qué es lo que está más cercano para estar abriendo Pero Pero O sea Espera Locker room Será Será Ok Ok Vayamos por acá Pachito a pachito Pachito a pachito Pachito a pachito Interrogatorios Bien Ah, perfecto Estaba aquí lo que no vi la vez pasada Todavía no tengo esa llave Así que todavía no puedo avanzar por acá Por acá Ahora Si me dieron la llave ahí Quiere decir que tengo que buscar aquí para avanzar ¿Dónde he visto esos dos lugares? El del radio no me suena absolutamente nada El de la radio no me suena absolutamente nada ¿Dónde he visto esos dos lugares? Enchufe O sea, la cerradura con dial ya vi cómo abrirla Es 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 El Este El Este Este SZF O sea Este está Más que dicho Si no los pelo no me hará nada Ahora ¿Dónde podría encontrar los dos que me faltan? ¿Dónde hay una radio junto con un micrófono? Y el otro es un escritorio sangriento Podría ser básicamente cualquier lugar El lugar estaba iluminado Entonces no Pues mira, bajemos a las alcantarillas Oh, espera Oh, espera No, es diferente Que al parecer yo usé todos los que tenía que ocupar la otra Entonces ya no la voy a ocupar Ahora Ahora ¿Será que tengo que...? Es que estoy pensando ¿Y cuál estuvo por aquí? ¿Y cuál estuvo por aquí? Checo la armería Vamos a ver si Vamos a ver si encontramos algo en la armería Vamos a ver Vamos a ver si se puede Tenemos que subir por la biblioteca Este juego es enorme ¡Ay, hijo de la...! Sí, eso no me gustó Aparte ni siquiera era por ahí ¡Chinga! Ok, no, no Era por ahí Ok Lo siento, lo siento, lo siento Sé que estoy haciendo mucho ruido Pero Ya están muertos Vale, verga Este Me he olvidado que aunque es el primer piso de acá Técnicamente es el segundo piso de acá Ok, entonces Ahora va a ser de sábanas Aquí ya estuve Caminando Voy, caminando Voy con la ruta 32 Caminando Voy, caminando Voy Pues no sé ni a dónde voy Caminando Voy, caminando Voy Yo sé que sobreviviré Ok A salvo Que tenía que entrar aquel, pero Está allá arriba La puta Esta La chingadera con patas Diría mi mamá Ok Quiero esa arma Eventualmente siento que me va a dar la USB Y acá con la USB voy a poder avanzar Ok Creo que ya sé dónde puede estar Pero no estoy nada seguro En la oficina de mi jefe Donde iba a trabajar Así Wait, espera Parecido, pero no es igual Aquí caminando Despachito Porque no quiero morir Asesinado de un Líquer Quiero sobrevivir Ok Seguimos despachito Porque ahí está No hay nadie Es otro gato Listo Listo Vámonos Pinche excursión Toda Ojete Llegamos de nuevo Llegamos de nuevo A donde estábamos Ok Chicos Tenemos un pequeño problema Al parecer Al parecer Las llaves Tengo prácticamente todas Me faltan las USB A la vez Pero siento que no voy a poder hacer Ya nada aquí Si al menos No termino de recorrer Allá abajo O Al menos Quiero ir abajo Para ir a hacerlo De la cerradura Que tengo acá Este Ajedrez 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 Para ser justos Uno pensaría Que los encontraríamos más rápido Pero este pedo está cero intuitivo O sea, de que no Tengo munición Y tengo cosas para un arma Que no puedo desbloquear todavía Ok, vayamos para acá Hay partes que no he recorrido Ok Siento que esto era más que nada Para revelar las fotos y ya Entonces Easy Easy Tengo que guardarme un componente electrónico Aunque sea Para poderme mover entre Entre espacios Entonces Vayamos a la cámara principal ¿Qué otras puertas Hay cerradas aquí? Esta es una puerta abierta Que al parecer no puedo acceder ¿O sí? ¿Derecha o izquierda? Izquierda ¿Quién maneja esta hora así? O sea, bueno, es sábado Pero Pero ¿ audiobook etcétera ¿Quién maneja esta hora? Bueno, continúa Aja Es que estás con números Y con números no se puede Al menos no hay nada que me haya dejado marcado Que tenga todavía números para la caja fuerte A menos que Este se me hace bueno El SZF se me hace muy buena idea Como ya tengo esta llave Que es una llave que no tenía Y ya me puedo mover Entre espacios Podemos Ok, vamos a regresar a donde estábamos Yo sé que este pedo es demasiado backtracking O sea, demasiado Pero Me gusta como el hecho de que El mismo backtracking te hace avanzar Espera Por culo Ok Creo que es momento de enfrentar Nuestros miedos, chicos Vamos Oh, Dios mío Esto se va a ser peor Ok Ay, me va a salir una de esas cosas Sí, lo sabía Me regresas mi cuchillo Muchas gracias ¿Cómo cae dos? ¿Cómo cae dos? No, Dios mío No, Dios mío puedo escuchar No, Dios mío ¡No, Dios mío! ¡Au! 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 ¡No! ¡No tengo nada! ¡Aaah! Ok, combinar ¡Listo! ¡Dame, dame, dame, dame mi! ¡Dame mi cuchillo! ¡Ah! ¡Aquí se gastan un vergaso de balas! ¡No, ya! ¡No puedo pelear contra otro! ¡No tengo nada para pelear contra otro! ¡Vamos! ¡No puedo pelear contra otro! ¡Mi última bala se me fue en destruir esa puta figurita! Ok Por culpa de los leakers Me paniqueo bien cabrón con el ruido Ah, me hubiera esperado tantito más Ah, me hubiera Sí, cierto Es esta puta madre Ah, me hubiera No, nada más funcionan estos dos El lanzallamas ya lo había conseguido, ¿no? Tenía recuerdo que sí, ¿ya? Combinemos tipos de marihuana ¿Por qué siento que falta el del rey? No habré dejado encerrado solito, ¿verdad? ¿Puedo? Ah, mi hubiera Tengo el presentimiento que agarré el del rey Pero no le agarré lo demás Ay no Eso quiere decir que voy a tener que ir a buscar el del rey Al menos Cuando una puerta se abre Este no es La otra se cierra Subimos por acá Y tomamos la pieza del rey Lo que nos encierra por aquí Hola bebé Oh pitiota hermosa mi amor Oh oh Au 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 Esto va a doler Au Au Deja a ver alguna forma de salir Au Soy una riata Ahora la pregunta es ¿Cómo llego aquí? Prequiero esa arma Ok, vamos a marearlo un rato Ok, vamos a marearlo Ok, agarramos este Abrimos este Chinga tu madre Ow Ah, es que tengo que... Ok Ya entendí, la cuestión es que me salga Se queda encerrado A ver, agarrame Búscame por acá Búscame por acá Búscame por acá Búscame por acá Ven Ah, es que no es tan pendejo No, ya fue Ok Oh no Ok Sígueme, 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 sígueme Es neta que me pide el de la reina No 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 Ok. Ok. Ahora sí siento que estoy jugando a jedres. Puta estrategia mamalona que me estoy armando. ¡Sí! La sería más químico. Mira, vayamos a recoger mis componentes. ¡Sí! Arde concha tu madre. ¡Ya! Ok. Y este está fácil, este nada más es aquí. 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 Y... ¡Aquí! ¡Vientos! ¿Cuánto tiempo llevo? Ya casi una hora. Que... ¿Untuviste componentes electrónicos? ¡Electrónicos! ¡Ya tengo todos! Otro... 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 OtroClue. Otro... Otro... ¿Untra? Otro... Otro... ¡Untra! Ok. Claramente no se murió, pero me dio el tiempo suficiente para escapar, que es lo que yo quería. Juego, pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Tengo que tener cuidado con ese y no ocuparlo tanto. Bueno, ya estuvo, ¿no? Ya me morí. Ok. ¡Ya! ¡Stop! O sea, me sigo muriendo, pero ya menos. Estoy muriendo, pero al menos ya no estoy envenenado. Vayámonos por... ¡Ay, hijo de la...! No, ¿por qué no se muere? Ok, sí se murió. ¡Ay, me estoy muriendo! Sobreviviré. Solo para jugar ajedrez. Solo quiero una última partida, por favor. Ok. Hemos... Habemos llegado. Vamos a guardar este pedo. ¿Sí? Ya tenemos todos los componentes. Vamos a ponerlos todos al chingadazo y ahorita... Lo checamos. Ok. Vamos a empezar por lo fácil. Ok. El alfil. Caballo. Peón. Vamos a sacarlos todos. Esta tiene la imagen, así que claramente aquí está el peón. Esta tampoco tiene imagen. Esta tiene caballo, entonces aquí va el caballo. Ok. Vamos a leer este pedo. Seguro que la torre y el caballo están en la misma pared. Que el alfil y la reina no iban juntos. Yo diría que la reina y la torre estaban cara a cara. Entonces. Torre y caballo están en la misma pared. Sabemos que son dos lugares donde puede estar la torre. Reina y torre estaban cara a cara. Entonces sabemos que iba acá. Y si no iban juntas, entonces... La torre va aquí. Enfrente va la reina. Aquí iría el rey. Aquí el alfil, ¿no? ¡Soy una verga! Soy una riata. Soy una riata. No, espera. ¿Cómo que ya voy a rescatar a ira? Vamos a hacer el intento. Nada más tengo un arma. Esto va a salir muy mal. Y estoy creo que a uno de vida. Sí, yo también respiré el león. ¿Cómo que fue? Qué bueno. Necesito que me des algo para defenderme. Por favor. Ni sabía que tenía que hacer eso. Combinemos estas. Oh, Dios. Ok Uh oh Ok Déjame escapar Déjame escapar Déjame correr De este gran lugar ¿Por qué armas tengo que conseguir? Si no aquí no voy a sobrevivir Me moriré Me moriré Me moriré A la verga Ok Ya entendí que tengo que hacer Ya, ya entendí Creo que ya entendí que tengo que hacer Es que lo pensé mal Mi error fue que la verdad no lo No pensé bien la estrategia Ok, ahora sí estoy muerto Ok Te necesito desequiparme Aquí fue el cuchillo Ok Fuck No salió Ok Ok, ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí No salió No salió No salió No salió No salió No salió ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! Que tienen que ser dos veces más Ok, me va a matar Tal vez me mate Dale, 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 dale Que sigue de tiempo, que sigue de tiempo ¡Toma! ¡Sí! Bien Bien, 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 bien Casi sin armas, pero estoy sobreviviendo Espero que sea la última de él No, no va a ser, pero... Necesito armarme hasta los putos dientes Necesito recuperar un poquito de dignidad Y armamento O mínimo ya tener la magnum, aunque sea Porque es como que ya tengo O sea, tengo un chingo de balas de magnum Pero todavía no puedo porque no tengo la USB Vamos, vamos ¡Ada! ¡Ada, ¿dónde estás? Aquí ¡Ada! Estabas preocupándome No puedo sacarlo No sé si debería sacarlo ¡Sácalo! ¡No puedo caminar así! Está bien Te va a doy ¿Quieres que lo vuelva a meter? ¡Eres un imbécil! Puedo hacerlo yo sola Solo relájate Es más divertido cuando es entre dos Bueno ¿Qué hacemos ahora? ¡Sexo oral! Suena bien Vete de aquí mientras puedas No voy a dejarte aquí Menos así Tan sexy No lo entiendes La situación Es peor de lo que esperaba No te vas a hacer de mí tan fácil Tú me ayudaste Me toca a mí No sabía que llevábamos la cuenta Apóyate No te pases, novato No vales, verga Te solo trató de ayudar Ten cuidado ¿Quieres ayuda? Pues lleguemos a Nest ¿Nest? El laboratorio es subterráneo Se le escapó a Ned Ayer están las muertas de los virus ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda Mientras tú me entregues tú Hay cosas que hacer Sí señora ¡Sí capitana! Y desde entonces Tuvieron tensión sexual romántica No estoy muy seguro Si ya se guardó acá Así que Voy a checar Voy a checar Esta pulsera Es nuestro pasaje ¿Dónde la conseguiste? La tomé prestada Veamos si encontramos más que nada algo Ya sea de recuperar vida O de... No, al parecer no Armas Porque estoy en... Me quedan dos balas de esto Cero balas de esto Los dos están bien madreados Maldita pierna Deja que te lleve No Me haría sentir peor ¿Dónde quedaría como mujer? Fuerte Independiente ¿Qué tal el hombro? Pero de lo que parece Quedó Ambos con un pie en la tumba Pues sí, o sea Uno tiene el brazo jodido Y la otra tiene La pierna jodida De los dos No se hace uno Con eso deberíamos llegar Ok Ok Uy Tal vez solo sea un viaje de ida Así que prepárate el lion Vamos Tranvía con destino a nest No salga hasta el destino final Es una excelente película La transmitiremos en el camino ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que la FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga todo Y yo Pero no olvides Este no es el tu trabajo Este es un caso federal Cuando hagamos el virus Continuaré sola Hey Hey, Leon Confías en mí Sí, Capitana Confías tú en mí La verdad De no hacerlo Estarías muerto Claro Supongo que se necesitaría tu ayuda Y así fue Si consigues el virus Me aseguraste que nada Esto vuelva a pasar en Requiem City Ida Lo acabas de decir Es un caso federal Leon, mírame Ahora soy una carga Eres mi última esperanza Para cerrar este caso No voy a dejarte aquí Por eso lo trae tan pendejo En el 4 Estaré bien No te preocupes Debo terminar esto Quiero volver a verte Estás acariciendo mi pene Lo sé Tengo muchos planes Créeme Oh, y por eso lo trae bien pendejo Wey Vete Por favor No queda tiempo La necesitarás De acuerdo Mi primer día Se mueren todos mis compañeros Se muere mi jefe Pero Cuento contigo Dejo de ser virgen Y tengo Dos Waifus Qué culero ves Ese El será ID Ok Me gustaría tener Me gustaría tener Más armas O sea, creo que Me puedo pasar Este juego Sin la magnum Pero me ayudaría Mucho más Tener la magnum Ahorita Apenas vamos a terminar La historia de Leon Todavía nos va a faltar La historia de Claire Siento que ya estamos Casi en el mero final No sé si ya se guardó Por su seguridad Espera hasta que las puertas Se abran Completamente Bienvenido a NEST Bienvenido a NEST Llegamos Llegamos Ok, entradas 730 Saratakashi Oh Winley nunca salió Ok, llegamos Hasta la máquina De escribir Vamos a guardar Eventualmente Voy a ver Que fue lo que me faltó Y ver que le puedo Dar a Jiro Chicos Lo voy a dejar Por acá Ya llegamos Al laboratorio No sé cuánto Falta Siento que debí Haber investigado Más antes De checarlo De moverme Por acá Pero Investigaré Un poco Para ver Si encuentro Algún armamento Extra O algo Que me permita Sobrevivir Me las he arreglado Con pocas balas Me las he arreglado Con pocas cosas Siento que acabo De estar peligrosón Pero Nada sumamente Imposible Los quiero mucho Chicos Y los veré Probablemente Mañanita Bueno, al rato Porque ya es mañana Los quiero un chingo Nos vemos Bye